Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos de un día más a Warframe, soy Leo, estamos aquí con Trinity para en este caso mostraros algo que me había pedido alguien en uno de los comentarios de YouTube, en uno de mis vídeos, así que bueno, me imagino que lo estaré poniendo ahora mismo el nombre del que me había pedido, me había pedido dos cosas, una era Fragor y la otra, sí creo que es Fragor, ¿verdad? Sí, porque si no tenía tilde o acento en la Fragor y la otra sería Burstown Prime, Burstown Prime debería tener que poner una forma para poder maximizarlo un poquito, ¿vale? porque realmente está un poquito débil, así que más o menos hasta la semana, o sea, estaré viendo este vídeo me imagino el miércoles, ¿vale? pero lo estoy grabando un poquito antes y como he dicho la Burstown no lo puede tener hasta el lunes de la semana siguiente, pero tranquilo que estará, ¿vale? o lo subiré a jueves también puede ser, cuando lo antes posible, ¿vale? o cuando aparezca y ya está, pero lo que quería decir es que la tendré pero un poco más tarde, ¿vale? así que bueno, tenemos a Fragor que se puede conseguir, me imagino que aquí, ¿vale? venimos aquí, venimos a planos o, bueno, aquí no, esto es en primaria, perdón, está aquí, ¿verdad? la F de Francia, aquí está, Fragor, ¿vale? es bastante fácil de conseguir, 3 de gallo, resto, rubedo y placa de acción, es una de las primarias, o sea, de las primarias no, de las que más antes y más fácil se puede conseguir cuidado a que restos son muy fáciles de conseguir, gallo se consigue también muy fácil, placa de acción hay por todos sitios, rubedo también, así que es muy fácil de conseguir es una de las armas con la, como acabo de decir, iniciales, digamos, ¿vale? es una arma cuerpo a cuerpo pesada, como pone un gran martillo a dos manos y se requiere una gran fuerza para ser usada, pero impacta con suficiente fuerza como para enviar algunos grupos de enemigos por los aires, ¿vale? y como vemos, dice, tiene impacto, perforación cortante, tiene unos 3, o sea, los 3 daños físicos, tiene muchos años de impacto ataque circular 230, de pared 230, de salto 115, ¿vale? coste de canalización como siempre, 5, un daño de canalización de un 150% o 1,5 velocidad de ataque de 0,83, 3, ¿por qué 3,3? ¿por qué? bueno, la cuestión es que es un poco lenta, ¿vale? hay que decirlo tiene una probabilidad crítica muy alta, el 20%, un multiplicador crítico para mi gusto un poco bajo lo mismo tenía que haber puesto un 3 en vez de un 2, pero bueno, de 2, ¿vale? o un 200%, un estado del 10% y un aguante o un coste de aguante de 20, gasta mucho aguante, hay que decirlo, pero bueno, está bien ya he estado probando la configuración y va realmente bien contra corpus, ¿vale? es una arma muy buena contra corpus ahora mismo la tengo puesta en la espalda con la skin del martillo, ¿vale? con esta skin que aparece aquí bueno, hace un momento estaba aquí, ahora se ha ido, pero bueno, la skin básicamente del martillo, ¿vale? que la tengo ahí, ahora la mostraré, y tengo puesta una configuración específica que ahora mismo quitaré y volveré a mostrarnos, así que vamos allá, seguramente si lo he hecho bien aparecerá mientras estoy modeando el vídeo, así que espero que sí, vale, vamos a ir con la mejora, ¿vale? tengo puesta estos mods que seguramente serán estos los que voy a mostrar, pero lo voy a quitar para que lo podáis ver bien, ¿vale? hacemos así, vuelvo a ponerlo, bien, en el mod de guardia el que le viene bien es ruina aplastante, ¿vale? le viene muy bien, así que le ponemos, nos da 20 puntitos muy ricos, bueno 10, no 20, perdón creo, ¿verdad? a ver, creo que sí, sí, son 10 puntitos, ¿vale? y ahora sí, vamos a poner, no tiene polaridades de ningún tipo, ¿vale? hay que tenerlo en cuenta así que, bueno, vamos a intentar adaptarnos a ello, como tiene un crítico bastante alto la probabilidad crítica, vamos a utilizar eso en nuestro beneficio, vamos a aumentarle con acero verdadero, ¿vale? vamos a ponerle destructor de órganos para aumentar el multiplicador a casi 4, ¿vale? y ahora vamos a empezar a ponerle lo que viene siendo los mods básicos de siempre, ¿vale? furia, golpe podrido, si lo encuentro, si lo queréis ponerle golpe podrido también podéis optar por no ponerlo, ¿vale? nos sube bastante la furia, como veis a 1,13, es bastante alto, pero yo recomiendo ponerle golpe podrido porque como sabemos al ser una arma pesada, obviamente va a ser más lenta que la demás, va a tener un poco más de daño, sobre todo he visto que durante las partidas que he jugado, los golpes silenciosos o sea, los que mientras no están descubiertos, ha llegado a quitar 52.000 de daño, los golpes en el suelo, finalizadores o de finalizar el golpe, ¿vale? el golpe final, básicamente quitaba entre 20.000 y 25.000, una cosa así, una brutalidad, críticos casi siempre, bueno uno de cada tres, ¿vale? daño mínimo, mínimo, mínimo contra corpus, estoy hablando, seguramente lo estaréis viendo, de 3, o sea de 1.000 como mínimo, ¿vale? críticos a veces de 11.000 subiendo incluso hasta 15.000 y cosas así, es brutal, ¿vale? así que muy bien, muy bien me ha gustado mucho, lo que no me ha gustado, bueno, es un poco la velocidad, pero como he dicho, esto es para llevarlo con un Warframe que tenga mucha capacidad de resistencia, como por ejemplo sería un Rhino con piel de hierro, un Frost con mucha armadura, una Valkyrie le vendría muy bien, dado que tiene la habilidad esta que aumenta la velocidad de ataque tal vez una Trinity, como mostrar en el vídeo, me mataron una vez, por cierto, lo estaréis viendo, al final seguramente cuando me pete contra Gambula, solo por mostraros el colmo finalizador, pero bueno, no pasa nada, no tenemos que ocurrir para mostrarlo, y bueno vamos a seguir, ponemos punto de presión, como os digo, es para Warframes muy pesados, ¿vale? que aguantan mucho el daño, entonces ahora vamos a ponerle, como veis tenemos 257 de daño de impacto, eso viene bien contra escudos, pero le vamos a poner, para que tenga más daño aún, el colisionador este, ¿cómo se llama? fuerza de colisiona, ¿vale? le ponemos esto y veis, se nos suba a medio K, vale, casi 600, son 566, muy bien, y ahora le tenemos que poner dos mods, ¿vale? voy a hacer la explicación de por qué pongo ahora los mods que vais a ver, bueno, yo prefiero que uséis este arma solamente contra corpus que contra otras facciones, ¿por qué? básicamente contra los corpus le viene muy bien en el año de impacto, sobre todo por el escudo, entonces la otra combinación que sería útil sería viral, dado a que los corpus de carne y hueso, las que son clones, ¿vale? son débiles al viral, débiles pero al viral, y los robots creo que no se ven reducidos el daño contra ellos con el daño viral, entonces le podemos poner eso, que nos viene bastante bien, ¿por qué no lo usaríamos contra otras facciones? bueno, básicamente porque si por ejemplo ponemos gas, ya deja de ser eficiente contra corpus, por ejemplo, y me parece que impacto no es realmente eficiente contra otro tipo que no sea corpus, ahora lo veremos igualmente, ¿vale? vamos a ponerle viral, vale, más o menos esta sería la configuración, como veis, furia, golpe, podrido, punto de presión y coalición, digo coalición, en serio, colisión, fuerza de colisión, hacer lo verdadero y destructor de órganos para daños críticos, y bueno, el de estado, ¿vale? yo pongo estos dos, ¿por qué? dentro de lo que cabe nos sube el estado, como veis, a un 22%, y además no da daño elemental, así que está bien, nos aumenta el aguante, el coste a 25, el ataque circular es de 2.240 casi, igual de el de pared, el desalto es de 1.118, casi 1.120, ¿vale? el coste de canalización sigue siendo de 6, antes aquí lo que era de 5, pero bueno, el daño de canalización es de 150, el estado de un 22, el multiplicador crítico de casi 4, 3,8, la probabilidad crítica de 32%, la velocidad sube a casi 1 por segundo, no sé por qué, ¿por qué tiene que poner 58? 9.50, o sea, 0.950, ¿crees que es necesario, Wolfen? es necesario, en serio, bueno, impacto 566, 55 de perjuvación, 55 de cortante y viral 441, lo voy a sumar rápidamente, así, con mi calculadora, vas a sumarlo, 566 con 7, más 55 con 2, más 45 con 2, más 441 con 6, hacemos un daño base de 1.118 con 7, ¿vale? de hecho es el mismo daño base que el ataque de salto, ¿vale? es el mismo, el daño base, obviamente de donde golpeemos, dependiendo de donde golpeemos al enemigo, o con qué tipo de golpe golpeemos al enemigo, en qué sitio, pues hará un crítico más alto o menos, ¿vale? bueno, lo que estaba explicando, vamos a ir a ver rápidamente contra qué facciones realmente es útil, ¿por qué he puesto viral? pues mirad, lo que estaba explicando, signos enemigos, ¿vale? los enemigos básicos que vienen siendo tripulantes, como veis, bueno, esperad un momento que cargue, ahora sí, como veis, el impacto le viene bien contra el escudo y viral también, ¿vale? el gas, como veis, ya no sería realmente útil, ¿vale? contra ellos, entonces si ahora pongo mohas normales, como veis, el viral no se ve afectado, solamente el tóxico, el impacto le sigue afectando, contra otro tipo de corpos, por ejemplo, como serían un poco más agresivos, como por ejemplo el técnico, yo creo que es igual que el otro, ¿vale? pero sí es igual, pero por ejemplo contra bosses, contra el life quinto, no lo sé, en verdad no lo he visto, el impacto le viene bien, el viral le viene bien contra la carne, ¿vale? va muy bien, como veis, y ahora contra robots, como por ejemplo serían ambulas, ambulas aquí, ¿vale? sigue siendo igual, más o menos, el impacto le viene bien, aunque preferiblemente obviamente si tenemos magnético mejor, ¿no? pero bueno, este tiene mucho daño de impacto, así que eso no va a salir muy bien contra ellos, y contra las otras facciones, mirad, pues regular, como veis, contra los greeners no sería demasiado, el viral tal vez sí, eso nos vendría bien en caso de que lo hayamos usado contra greeners, ¿vale? por ejemplo contra este tipo de greeners, o contra otro, como por ejemplo sería un poco más alto, como por ejemplo sería un bombardero, ¿está puesto por nombre? ¿por qué me lo pones por nombre, please? a ver, bombardero, aquí, vale, a ver, esto sería más de élite, le vendría mejor el viral, como veis, el impacto no es realmente útil contra los greeners, aparentemente, y contra los infectados creo que no mucho ninguno de los dos, o sea que vamos a empezar con el normal, con el cargador, chan, 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 ¿veis? le viene bien, o sea, realmente no es útil contra eso, contra las otras facciones, por eso digo que la tenéis que usar específicamente contra corpus, porque si le ponemos algún tipo de elemental combinado para hacer daño a, o sea, por ejemplo gas, o para otro tipo de facción, realmente siempre hay un tipo de pega, ¿sabéis? algo que no acaba de encajar, o es buena contra corpus y contra los otros malos, o es buena contra algunos de los otros y contra los corpus no demasiado, entonces realmente por eso, es un arma un poco rara, es muy fuerte, lo estaréis viendo, pero el problema es ese, que tiene la desventaja de que no es realmente útil contra todas las facciones, dado que tienen daños específicos contra ese tipo de facción, así que nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo, como habéis sido bastante cortito, me gusta mucho grabar así este tipo de vídeos, porque la verdad que se corta mucho el este, la distancia, la duración del vídeo, la distancia, en serio, así que bueno, espero que si os estés gustando los vídeos chicos, si tenéis más dudas, por favor dejádmelo en los comentarios, como siempre, si queréis podéis suscribir a mi canal, subo de lunes a jueves vídeos, normalmente lunes y miércoles, como estaba comentando, vídeos de Warframe, martes y jueves vídeos de League of Legends, pero a veces, si se me da el venazo, si me sale de los capitales, de los poros, pues se me da por grabar tres días Warframe, o todos los días Warframe, dependiendo, ¿vale? así que bueno, pues eso, si queréis podéis dejarme un like, os lo agradecería mucho, me ayuda muchísimo, y nada más, lo dejamos por aquí, repito, dejo abajo, como siempre, un enlace a la wiki, por si queréis ver un poquito más en detalle todas las descripciones y todo eso, y ahora sí, nada más, lo dejamos por aquí, y que la Lodos os acompañe, hasta la próxima.